¿Por qué crees que actividades tan distintas como nadar? ¿Por qué crees que actividades tan distintas como nadar? Esto es posible gracias a que la estructura interna del agua es significativamente distinta en su forma sólida, líquida y gaseosa. De acuerdo con la teoría cinética molecular, toda la materia está formada por pequeñas partículas llamadas moléculas, las cuales están en continuo movimiento, pero unidos por una fuerza de atracción llamada cohesión. Los sólidos tienen forma y volumen definido, debido a que la fuerza de cohesión entre sus moléculas es muy grande, por lo que están juntas oscilando alrededor de posiciones fijas. En los líquidos, las moléculas tienen una menor fuerza de cohesión que en los sólidos, por lo que existen espacios vacíos entre ellas. Esto les permite fluir, derramarse y adoptar la forma del recipiente que los contiene. Sin embargo, en algunos casos, las moléculas poseen la energía cinética necesaria para vencer las fuerzas de atracción y escapar de la superficie, convirtiéndose en vapor sin que se les haya suministrado calor. ¿Recuerdas cómo se llama esta propiedad de los líquidos? ¿Sabes qué efectos producen los vapores de estos líquidos en el ambiente? Los gases no poseen ni forma ni volumen definido, pues prácticamente no existe fuerza de cohesión entre sus moléculas, por lo que la separación entre ellas es muy grande, en comparación a su tamaño, y se mueven libremente. Tanto los líquidos como los gases se denominan fluidos, debido a que pueden modificar su forma al cambiar la posición relativa de las moléculas. Si dejaras caer una canica en líquidos tan distintos como el agua, la miel o el aceite, ¿qué crees que pasaría? La diferencia de velocidad con la que desciende la canica en estos líquidos se debe a una propiedad llamada viscosidad. A temperatura normal, el aceite es bastante viscoso, pero al calentarse adquiere una consistencia parecida a la del agua. Esto se debe a que al incrementarse la temperatura, la energía cinética promedio de las moléculas aumenta, disminuyendo su fuerza de atracción y, en consecuencia, la viscosidad se reduce. Una forma de medir la viscosidad de las sustancias es calculando el tiempo que tardan en fluir por una superficie a una determinada temperatura. En algunos productos, el grado de viscosidad es muy importante como en los lubricantes para motores, ya que si estos son poco viscosos, se desvanecen rápidamente sin cumplir su objetivo que es evitar el contacto entre las piezas mecánicas. Por el contrario, si su viscosidad es muy alta, no se distribuyen en todas las piezas que lo requieren. Te sugerimos investigar en qué otros productos se debe controlar su viscosidad y por qué. Si alguna vez has hecho burbujas de jabón, habrás notado que no se rompen con facilidad e incluso es posible tocarlas. O quizá has observado que algunos insectos logran desplazarse en los líquidos como si caminaran sobre ellos. Estos fenómenos suceden debido a que las moléculas que se encuentran en la superficie de los líquidos son atraídos hacia abajo y hacia los lados. Ocasionando que la superficie se tense y se comporte como una película elástica. Esta propiedad de los líquidos, denominada tensión superficial, es una medida de la fuerza intermolecular que existe en la superficie de un líquido. Tú puedes comprobar su presencia. Intenta hacer flotar objetos ligeros en algunos líquidos como agua y alcohol. También puedes poner pimienta molida en un plato con agua y agregar unas gotas de jabón. Comenta con tus compañeros lo ocurrido. E intenta dar una explicación de los hechos. Otra propiedad de los líquidos es la capilaridad. Gracias a esta, pueden ascender o descender por tubos tan delgados como un capello. Se debe a dos fuerzas. La cohesión, de la cual ya hemos hablado, y la adhesión o adherencia, que es la atracción entre moléculas distintas. La pintura, la escritura, el uso de pegamentos y soldaduras ocurre gracias a la adherencia, haciendo que materiales distintos permanezcan unidos. En lugares donde los mantos freáticos se encuentran a poca profundidad y el suelo es permeable, el agua asciende hasta las paredes de las construcciones, deteriorándolas. Este es un efecto negativo de la capilaridad. Sin embargo, los vegetales reciben los nutrientes disueltos en el agua, provenientes de la tierra, y los distribuyen desde la raíz hasta las hojas a través de una gran red de vasos capilares. Para que observes este proceso, coloca flores blancas en agua coloreada con pintura y déjalas ahí por unos días. La presión de vapor y el punto de ebullición son dos importantes propiedades de los líquidos, relacionadas entre sí, y al igual que las otras propiedades de las que hemos hablado, dependen de las fuerzas intermoleculares. Te sugerimos investigar en qué consisten y cómo se emiten. Te sugerimos investigar en qué consisten y cómo se emiten.